¡Suscríbete al canal! 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 La palabra en que no convirtió, hace ser de nación en la voz de mi muerto. Pasado de batallar, y no por el pagar, ni siquiera el pan duro. El puro que fue el rebelde, se ha tenido que no hacer aquel puro dinero. Abogado por la previsión y pura sumisión de la esquema de derecha. Hoy invocamos pa' que las dos días que dejen de la vuelta y que ven por el centro. Puedo adivinar, que se acerca a tu final, y vuelto ya dos días para que por fin no se te retiran. Hoy puedo más decir que tu doctrina vino, y que por la codicia y por la corrupción se haga que os lo hago. Hoy podemos vivir con la esperanza y la fe, que quede la gente unida, luche por su vida sin perder el rumbo. Y no más importa que en qué mundo podemos, 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 podemos cambiar nuestro mundo. ¡Aplausos! 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 Un poco de JT, un poco de rompampero, luego el tequita y el fin, y así me pongo todo ciego, pero aquí no pasa nada, porque es el tiempo que hago. Un poco de JT, 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 y así me pongo todo ciego, pero aquí no pasa nada, porque es el tiempo que hago. Un poco de JT, 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 y así me pongo todo ciego, pero aquí no pasa nada, porque es el tiempo que hago. Un poco de JT, un poco de JT, un poco de JT, un poco de JT, y así me pongo todo ciego, pero aquí no pasa nada, porque es el tiempo que hago. Un poco de JT, un poco de JT, un poco de JT, y así me pongo todo ciego, pero aquí no pasa nada, porque es el tiempo que hago. Un poco de JT, un poco de JT, un poco de JT, un poco de JT, y así me pongo todo ciego, pero aquí no pasa nada, porque es el tiempo que hago. JT, un poco de JT, un poco de JT, y así me pongo todo ciego, pero aquí no pasa nada, porque es el tiempo que hago. JT, un poco de JT, un poco de JT, un poco de JT, y así me pongo todo ciego, pero aquí no pasa nada, porque es el tiempo que hago. JT, un poco de JT, un poco de JT, un poco de JT, y así me pongo todo ciego, pero aquí no pasa nada, porque es el tiempo que hago. Y si te ganas, no seas fuerte, no seas fuerte. Y si te ganas, no seas fuerte, no seas fuerte. Vaya un lío que tiene mi barata. Que no saben cómo colocarse, en los monos se habla con el mago. No puede ni verse, deja a tocar los creados. Y la sacerdotisa quiere encontrar un marido. Pero de los presentes, ninguno la lleva a misa. Ni siquiera el demonio, mira que en pedazos golas. Con el sacerdote, esto va a acabar en su boda. Y junto a la muerte, nadie quiere. Porque la ley, esto le juega. Ni siquiera el demonio, mira que en pedazos golas. Ni siquiera el demonio, mira que en pedazos golas. Ni siquiera el demonio, mira que en pedazos golas. Ni siquiera el demonio, mira que en pedazos golas. Ni siquiera el demonio, mira que en pedazos golas. Ni siquiera el demonio, mira que en pedazos golas. ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! Parece que empieza a volumbre con 3 letras H minútula, R en 5 minútula 47, Sissura, O minútula Óbvio Llego, Juneus, Porque la B Itu 情況 de un punto é Anaestasia, Corrilla y Sorolla ¡Sí! Lo ha hecho pero no ha bin grabado Noii Tenemos que empezar el palo ¡El palo? ¡El palo ha pulsado! ¡Espánzalos! 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 Y siempre todo, antiguo de Dios, vamos a hacer un ejemplo, a dejarlo claro. ¡Y empieza la fusión! ¡Espánzalos! Una empresa con la PS y PP empieza con la P estos son los que nos van a defender ¡ perhaps fallecimo! No 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 es por… no es por… no, no... E O V ¡Espánzalos! Eo V una cantante tiene cantante empieza con la P Y te quedan a otra pizza. ¡Que bien canta, ¿dónde está? No, 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 por esa, no, no, por esa, no, no, por esa, no, no. ¿Qué tal que te hará? ¿Qué tal que le ves? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué tal que le hacemos? No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Gracias.